A continuación, el Devocional en Contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 16 del Salmo 66. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echo de sí mi oración ni de mí su misericordia. Nuestras oraciones revelan lo que llena nuestro corazón. David lo entendió muy bien. Después de ser confrontado por Natán con respecto a su pecado, David suplicó ser limpiado y recibir un corazón limpio. Si permitimos que el pecado sin confesar sea parte de nuestra vida, Dios no escuchará nuestras oraciones, pues el pecado crea una barrera entre nosotros y Él. El Señor ha prometido perdonar la transgresión una vez que admitamos que nuestra acción fue incorrecta y nos apartemos de ella. Pero si solo confesamos nuestro pecado de la boca para afuera y nos negamos a dejar la conducta impía, no nos hemos arrepentido de verdad. Puesto que no siempre podemos discernir lo que se esconde en nuestro corazón, es prudente orar como lo hizo David en el Salmo 139, versículos 23 y 24. La oración es el vínculo de comunicación entre nosotros y nuestro amoroso Padre Celestial. No permitamos que nada se interponga en nuestra relación con Él y obstaculice nuestras oraciones. Por el contrario, debemos confesar y apartarnos de todo pecado para poder acudir a Él con un corazón puro.